Tenía 79 años, cuatro nietos y residía en el estado de Illinois. El pasado mes de enero, Mary Billman vino de visita a Florida e hizo una parada en este local para comer helado con su hija. Pasados unos días, Mary comenzó a presentar dolores gastrointestinales y fiebre. La próxima parada fue un hospital. Días después, murió. Los hechos se registraron en enero, pero no fue hasta este pasado fin de semana que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades vincularon su diagnóstico de listeria con un brote de esta bacteria que se originó aquí, en Bicolabs. Familiares de Mary contactaron de inmediato a Bill Martler, un abogado especialista en muertes por envenenamiento, quien lleva décadas defendiendo este tipo de casos. El abogado asegura que la familia no pudo darle un último adiós a Mary debido a las restricciones de la pandemia, pero que tras someter la demanda a nivel federal, buscan llegar a un acuerdo con la compañía y cerrar este doloroso capítulo, que incluso ha entristecido a algunos clientes. Sí, la verdad, sí. A mi niña le gusta mucho venir aquí a comerse el helado, entonces llegamos hoy y nos encontramos con esto. Expertos en salud recuerdan que las infecciones por listeria son más comunes en personas con el sistema inmunosuprimido y que pueden desarrollarse en ciertos alimentos. Los más comunes son los productos lácteos, pero también se pueden encontrar en los vegetales. Por lo que lo ideal es la correcta higiene de las máquinas que los procesan. Telemundo 49 volvió a escribir a los propietarios de la heladería sobre si tenían algo que decir respecto a la demanda, pero nos remitieron nuevamente a sus comentarios en las redes sociales en donde dicen que todo esto es especulativo. De César Azota, Samantha Díaz, Noticiero Telemundo 49. Noticiero Telemundo 49.